Pónganse a gustar, porque ha llegado un sabor revolucionario Y es de película Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Y como le gusta el baile de la parabólica Abran campos señores, porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica Y como te entra la onda de... La parabólica, la parabólica, la parabólica Esta es la nueva onda Y sácala Ponte a practicar el drama del amor El drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástica ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bueno! La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica ¡La parabólica, la parabólica! ¡Esto es para que baile la gente y un solo pie! ¡Ay! Ay mami, siempre abierta como el paraguas